¿Qué almorcé el martes pasado? No me acuerdo, pero sospecho que fue una pechuga con ensalada, una pechuga de pollo. ¿Cuál es el aroma que siempre quisiera recordar? El del primer beso que le di a mi mujer y el perfume que ella tenía puesto. ¿Qué recuerdo no quisiera olvidar? Un recuerdo con mi tía abuela, que ahora ya no está más, en Mar del Plata, jugando en el jardín.